Vamos a bailar este ritmo de Brinquebrita Vamos a bailar este ritmo de Brinquebrita Bailando abrazadito, bailando Brinquebrita Vamos a bailar este ritmo de Brinquebrita Bailando abrazadito, bailando Brinquebrita Este baile nuevo le gusta a las mujeres Ella mueve los hombros bailando Brinquebrita Vamos a bailar este ritmo de Brinquebrita Bailando abrazadito, bailando Brinquebrita No te equivoques, tú andas conmigo Brincando, bailando para atrás Y cuando vas adelante, bailando Brinquebrita Brincando, bailando para atrás Y cuando vas adelante, bailando Brinquebrita Y cuando vas adelante, bailando Brinquebrita Lo bailan las haciendas, lo baila San Andrés Lo baila Ranzo Nuevo, lo bailas tú también Lo bailan las labores, junto con Mallorquín También palmar de Cuauhtla, lo baila también Ruiz Lo baila Palma Grande, junto con los Merina Y luego la boquita, también se les arrima Y todos los de Tuxpan bailan a Brinquebrita Con la banda Coviz, que a todo el mundo anima Vamos a bailar este ritmo de Brinquebrita Vamos a bailar este ritmo de Brinquebrita Brincando, bailando para atrás Brincando, bailando para atrás Y cuando vas adelante, bajando en Brinquebrita Brincando, bailando para atrás 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 Y cuando vos bailas me bajamos mi querida